No he dejado ese vicio de seguirte los pasos De tener un mensaje listo por si acaso Me llega algún indicio de que tú ya estás sola Quiero que sepas que aún existo y decirte hola Que me cuentas, yo confiando que te acuerdas Calculando siempre cuando apareces Y siempre llego tarde, tarde Vete bailando con alguien, arde Con lo rápido que te enamoras Dime cómo esperas que te alcance Porque cuando tú lloras, lloras Horas en el hombro de un extraño Que llego temprano a consolarte Pero yo estoy listo hace tres años Y siempre llego tarde 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 Y siempre llego tarde Mi puerta nunca quedó cerrada Porque nuestro final quedó abierto Yo nunca descuidé tu mirada Me la quitó maldito aeropuerto Yo sé que tenías planes de irte Y que nuestro futuro era incierto Pero desde que vi que volviste Quiero decirte hola Quiero decirte hola Que me cuentas, yo confiando que te acuerdas Calculando siempre cuando apareces Y siempre llego tarde, tarde Vete bailando con alguien Vete bailando con alguien, arde Con lo rápido que te enamores Dime cómo esperas que te alcance Porque cuando tú lloras, lloras Horas en el hombro de un extraño Que llego temprano a consolarte Pero yo estoy listo hace tres años Y siempre llego tarde 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 Y siempre llego Pero desde que vi que volviste Quiero decirte hola Tarde